El acuerdo con Creativa es muy especial, ¿por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad de que la imagen es fundamental y con Creativa pues esa colaboración se está extendiendo desde hace tiempo y sobre todo vemos que nuestras instalaciones, por ejemplo, están cambiando de imagen, una imagen muy moderna, una imagen con colorido, con mensaje y también los actos que organizamos como ha sido recientemente la Gala del Fútbol de Madrid o la Gala de los Árbitros o cualquier evento que tenemos siempre contamos con Creativa. Bueno, pues para nosotros es un orgullo poder ayudar a una institución como esta. A nivel personal te diré encima que mi hijo juega al fútbol y todo lo que conlleva este deporte es grandioso. Entonces si podemos aportar un granito de arena para que esas escuelas y esos niños puedan seguir creciendo a nivel de deporte como escuela, pues lo haremos encantado siempre. Nosotros al final somos una empresa que se dedica a la publicidad, a los eventos y sobre todo a la imagen. Es decir, la imagen en una entidad es principal y primordial hoy en día. Si tú no tienes una buena imagen corporativa no vas a llegar a ningún sitio y hay que verse, hay que venderse y verse. Tenemos ya algunas participaciones con algunas escuelas de fútbol y tal, pero sí que nos gustaría poder llegar a más escuelas. Vamos avanzando poco a poco y que en la federación, empezar en la federación en una institución tan importante, nos va a hacer llegar a las escuelas y inculcar un poco los valores que tenemos nosotros. ¡Gracias!